Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0686, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0686 se refiere a un problema específico en el circuito de control de bajo voltaje del relé de energía del módulo de control del tren de potencia, PCM, o módulo de control del motor, SM. Este código se establece cuando se detecta un voltaje más bajo de lo esperado en el circuito de control del relé de energía del PCM. Síntomas del código P0686. 1. Falla en el arranque del motor. 2. Problemas intermitentes en el rendimiento del motor. 3. Posible iluminación de la luz indicadora de falla. 4. Posible dificultad para comunicarse con el PCM mediante escáner de diagnóstico. Causas del código P0686. 1. Voltaje de la batería bajo. 2. Conexiones sueltas, corroídas o dañadas en el circuito del relé de energía. 3. Problemas en el relé de energía del PCM. 4. Problemas eléctricos en el circuito de control, como cortocircuitos o cables dañados. Soluciones del código P0686. 1. Verificar el voltaje de la batería para asegurarse de que esté en niveles adecuados. 2. Inspeccionar y limpiar las conexiones en el circuito del relé de energía para asegurarte de que estén en buen estado. 3. Verificar el funcionamiento del relé de energía y reemplazarlo si es necesario. 4. Realizar un diagnóstico detallado del circuito de control, buscando cortocircuitos o cables dañados. 5. Si el problema persiste, podría ser necesario revisar la programación y configuración del PCM. 5. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.